muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde haremos las predicciones de la UEFA Champions League octavo de final partidazos increíbles Paris Saint Germain Real Madrid Liverpool Inter Manchester United Atlético Madrid partidazos increíbles y hoy haremos las predicciones con el papá de EBC y nada dale like suscríbete que es totalmente gratis y otra cosa estaremos en directo hoy para reaccionar Paris Saint Germain Real Madrid Sporting Manchester City 15 minutos antes del partido 4.45 horas chilena Argentina y Uruguaya también no lo estoy seguro y nada estaremos en directo y empecemos con las predicciones de la UEFA Champions League octavo de final bueno para mí aquí no hay discusión alguna el Bayern Munich es un equipazo le voló la cabeza el Barcelona le voló la cabeza el Benfica está volviendo a ser el Bayern del 2020 es que es un equipazo tiene al mejor 9 del mundo máximo goleador de la temporada pasada tiene a un grandísimo portero un mediocampo muy bueno y una del delantera pero increíble Thomas Müller Leroyzian el que está en un momento espectacular el alemán y el Bayern para mi paso sin duda capaz que capaz que hizo un pequeño bajón pero sigue siendo el mejor equipo del mundo y para mí el candidato número uno para llevarse la Champions el Bayern pasa sin duda alguna bueno para mí estimados televidentes que verán este vídeo por jerarquía por peso por trayectoria gana el Bayern pero el equipo ese es Agustiaco por lo que es un equipo muy muy cerrado entonces puede que le haga peso al Bayern pero debiera ganar el Bayern por lógica bueno el Sporting también hizo una buena competición le goleó al Borussia Dortmund de Haaland pero el Manchester City es el mejor equipo inglés uno de los candidatos con el Bayern para mí para ganar la Champions que juega el que juega increíble juega muy bien el equipo de Guardiola tiene un equipazo Gabriel Jesús Sterling está Rubén Díaz Ederson el brasileño tiene un equipazo el Manchester City para mí el City es uno de los candidatos Bayern para mí le tocó un poquito fácil y para mí va a pasar el Manchester City a ojos cerrados City un equipazo también ha ido de menos a más el Sporting tiene lo suyo pero yo digo que Marcian de City gana un partidazo este es un partido histórico los dos han ganado Champions en los años 60 un partido histórico con mucha historia los dos son unos equipazos el Benfica le goleó al Barcelona a la fase de grupo yo lo conozco demasiado bien pero el Ajax le ganó 5-1 al Dortmund el Ajax está en un momento espectacular los partidos de la liga holandesa lo gana 9 a 0 5-0 que es un equipazo el Ajax está haciendo un increíble trabajo y para mí va a pasar el Ajax el Benfica le va a dar mucha pelea el Nico también está en un momento espectacular el argentino y el Benfica tiene lo suyo pero para mí va a pasar el Ajax Benfica Ajax está peleado creo yo ese partido está reñido los dos son buenos postulantes para la copa también tienen lo suyo cada equipo pero Ajax creo que está un poco más sólido un poco más sólido que el Benfica así que por esa pequeña diferencia debiera ganar en la cancha Ajax pero siempre hay sorpresas Bueno para mí el Chelsea no es el mismo equipo que ganó la Champions creo que ha dado un bajón bastante grande los partidos que le he visto no le he visto nada bien en el Mundial de Clubes Palmeiras lo complicó jugó contra un equipo inglés bastante bajo y te empató para mí el Chelsea no está en su mejor momento pero es el Chelsea es el actual campeón y tiene ese peso ha ganado el Mundial de Clubes recientemente entonces viene en buena dinámica y eso entonces para mí va a pasar el Chelsea porque el Lille está en un momento horrible cuando ganó la liga francesa ahora ha dado un bajón increíble para mí va a pasar el Chelsea pero el Chelsea no está en su mejor momento con Thomas Tuchel O sea bueno Chelsea debiera ganar también por trayectoria porque viene cuando viene con Tuchel ahí a la cabeza y el Lille bueno el otro tienes lo suyo el equipo francés también y pues es sorpresa así que nada hay que confiarse pero por papel por trayectoria por peso debiera ganar el Chelsea pero puede ganar a lo mejor con algunas complicaciones Partidazo para mí los dos está en un momento de forma horrible el Atlético Madrid juega lo particularito ha jugado bastante mal este el peor momento del Cholo Simeone sin duda alguna con Atlético y un United que empezó bien pero ahora ha dado un bajón horrible el Manchester está a quinto ni siquiera se sabe si va a clasificar a la Champions y en los dos que está en un momento de forma bastante malo pero es un partidazo igualmente los dos están tan mal que es un partidazo yo quiero que pase el Atlético de Madrid pero es que el Atlético de Madrid le juega tan mal pero el United juega tan mal pero voy a darle mi voto al Manchester United ese partido si va a estar reñido va a estar peleado porque los dos tienen lo suyo los dos están ahí nomás porque han jugado han jugado bien partido y han jugado horrible los otros partidos los dos Atlético y Manchester así que están muy equiparados en cuanto a la calidad de juego porque ha estado regular sus rendimientos los dos equipos así que va a ser un partido apretado va a ser un partido apretado yo creo que a los dos puede ser el partido y yo creo que a mí me gusta porque a mí me gusta porque está Luchito Suárez yo creo que gane el Atlético con mucha dificultad a lo mejor va a ganar pero va a ganar el Atlético bueno a mí también es un partidazo la Juventus ya sabemos que no está en su mejor momento pero ha hecho buenos fichajes y ahora está intentando regresar y un Villarreal que es un equipazo empató con el Madrid dos partidos le complicó al Barcelona es un equipo le ganó al Betis de Manuel Pellegrini es un equipazo el Villarreal equipo muy competitivo actual campeón de la Europa League va a ser un partidazo y la Juventus también tiene lo suyo mucha historia tiene dos champions se está volviendo a su mejor nivel y yo le voy a dar mi voto al Villarreal porque creo que es un muy buen equipo y le puede dar mucha pena a Juventus y para mí pasa el Villarreal de España bueno también hay aquí hay y lo mismo que el Atlético y el Manchester están muy equiparados esos equipos están muy parejos están muy regulares así que yo creo que cualquiera de los dos puede ganar cualquiera de los dos puede ganar está abierto por cualquiera de los dos equipos y yo creo que va a ganar bueno por trayectoria también tiene personas la Juventus va a ganar partidazo al Inter le tocó demasiado difícil es un verdadero partidazo el Inter de Milán con un Alexis Sánchez que está en su mejor momento desde muchos años este 2022 de Alexis ha sido increíble tanto con la selección chilena tanto con el Inter de Milán ha marcado golazos decisivos pero es el Liverpool es el Liverpool uno de los mejores equipos también candidato para ganar la Champions que es una máquina tiene una defensa increíble Mo Salah en un momento espectacular tiene a Mané Firmino Diego Jota Luis Díaz el colombiano que está jugando unos partidazos increíbles y va a pasar para mí va a pasar el Liverpool el Inter tiene un buen equipo está ahí en la Serie A peleando pero el Liverpool es un equipazo sin duda el Liverpool es una máquina el partido no lo vamos a darnos cuenta de ahora está jugando más bien en la tabla con el club el entrenador a la cabeza un equipazo siempre ha estado peleando la Champions y otras copas más pero el Inter tiene lo suyo y como yo soy chileno y está Vidal y Alexis mi deseo es que gane el Inter a un equipazo como Liverpool pasa al Inter pasa al Inter partidazo el partido estrella sin ninguna duda de estos octavos final anticipada es un partidazo increíble el PSG de la estrella contra un Real Madrid que está pero muy buena forma pese que Benzema el partido de ida no va a estar al 100% Karim Benzema es Karim Benzema para mí Benzema Lewandowski los mejores no a del mundo Karim es que me encanta Karim Benzema y el PSG para mí juega muy mal los partidos ganan los partidos justitos la League One están a penitas ahí y en la Champions tampoco si no fuera por los jugadores para mí quedan afuera la fase de grupo pero el PSG tiene tan buenos jugadores tienen Bappé, Neymar, Messi, Di María, Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos tiene un equipazo de locos pero juega mal y el Real Madrid tiene un equipazo hay del militar en un momento, Courtois que tapa todo, Benzema, Vinicius en su mejor momento un Asensio que está volviendo y un mediocampo, un tridente, Casemiro, Modric y Toni Kroos que es maravilloso verlo jugar para mí va a pasar el Real Madrid, yo quiero que pase el PSG porque no quiero que el Real Madrid no gane ni siquiera los entrenamientos no quiero que gane nada el Real Madrid pero para mí el Real Madrid es mejor equipo, mejor armado y Ancelotti está haciendo un trabajo bastante bueno, para mí pasa el Real de Madrid este es un partido, es una final anticipada, para mí es una de las finales anticipadas porque el PSG tiene lo suyo y el Real Madrid tiene lo suyo, son dos equipazos, dos monstruos tienen gente de peso, gente que desequilibra el partido, los dos tienen lo suyo pero como yo soy sumaricano y a Luquita le gusta a Messi y a sumaricano argentino queremos que Paris Saint Germain sea el ganador de esta etapa así que Paris Saint Germain debe ganar al gran Real Madrid bueno chicos, estas han sido nuestras predicciones a los octavos de final si quieren dejen sus predicciones aquí abajito en los comentarios van a ser unos verdaderos partidazos recordarles nuevamente estaremos en directo por este canal en el canal de Lucas de ABC estaremos en directo reaccionando Paris Saint Germain, Real Madrid, Sporting de Lisboa, Manchester City estaremos en vivo con el papá de ABC reaccionando a todos los partidos de ida también los partidos del Barça y nada, estaremos en vivo para recordarles si quieren pasar un buen rato ahí con nosotros hablando de fútbol, limpiando fútbol y nada, dale like, suscríbete que es totalmente gratis y nos veremos 4.45 horas, chilena, argentina y uruguaya y nada chicos, nos vemos en el siguiente video Bye